With you in the middle AHHHHHH 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 AHHHHH AHHHHHH Llega su quiero No tiene la culpa Caballos de danzabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdona llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos a ello, vamos a ello En mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a ello, vamos a ello Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Lo que le perdoné Dios Tuve mi vida y la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo día que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Era imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Hey, hey, hey Vamos, coño Vamos, coño Vamos, coño Cuando se entierra en el medio de un hoyo Como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy y sea mejor así Vamos, Zapa Vamos, wey, hey, hey Vamos, wey, hey Wey No soy sucia porque me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy desde vacunada Y no me importa nada Que el sueño y tu madre cuidan de ti Me voy y será mejor así Toma el vaso y le tiembla las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría aportar Solitarios oscuros Buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano La emoción papada en alcohol Y una voz que le dicen Pareces cansado Y aún no ha salido en el sol Si no hay violencia Y aún no ha salido en el sol 예쁘osa Y aún no ha salido en el sol Y aún no ha salido en el sol Y aún no Ale Duca